Ocho de la mañana, cuarenta y tres minutos, saludamos a esta hora al representante de la Cámara del Centro Democrático y candidato presidencial, Eduard Rodríguez. Representante Rodríguez, gracias por acompañarnos, buenos días. Luis Carlos, un saludo para usted, para todos los que nos están oyendo y por supuesto para la magnífica mesa de trabajo que tiene. ¿Sigue usted o no en la carrera presidencial por el Centro Democrático? Pues ayer me notificaron que en mi contra no hay ninguna investigación ni sanción ni ética ni disciplinaria. Aclaran que no hay ningún impedimento y pues que no hay sanciones morales que impidan que yo pueda aspirar a la presidencia de la República. En ese orden de ideas continuamos con esta lucha, pese a que algún sector del partido quiso hacerme daño y hay que seguir trabajando por el país. Aquí lo más importante son las ideas y construir una fuerte agenda programática para que Colombia avance. Pero representante, la Comisión de Ética sigue manteniendo que su aval es a los otros candidatos y no a usted. No hay una sanción, no hay un proceso. Es una carta muy ambigua, también hay que decirlo, pero lo que ellos dicen es que siguen manteniendo, digamos, el respaldo a los otros candidatos, pero no a usted. Me han dicho que mantienen lo que ellos dicen es un tema de conciencia y que ellos dijeron que usted no debía representar al partido. Pues claramente queda, pues digamos que manifiesto que es una opinión política. Bien lo dice usted, es una carta muy ambigua, pero lo que hacen básicamente es recular, decirle que ellos no tienen ninguna competencia y pues de hecho por eso fue mi pregunta jurídica y que pues que no tienen ninguna pues otra cosa que una opinión política como yo ya lo había advertido anteriormente. Aquí lo importante es mi buen nombre, que es mi patrimonio y es lo que más cuido. Y segundo, pues que efectivamente creo que se trata de una jugada política de algunos miembros del partido o algún sector minoritario, como lo advertí, y pues dice que puedo continuar. Representante, pero es que es confuso el comunicado, porque en uno de los párrafos también señalan que la primera decisión, es decir, en la que explícitamente señalan cuáles son los nombres que el Comité de Ética considera que deben ser los precandidatos y lo excluyen a usted, no es recurrible. Si no aceptan definitivamente su precandidatura, ¿usted renunciaría al Centro Democrático? Pues mire, yo creo que aquí lo único que queda claro es que primero, se trata de una jugada política. Segundo, que no tengo ninguna investigación ni ética ni disciplinaria y que tengo las facultades morales, disciplinarias y éticas para ser presidente de la República o candidato del partido. En ese orden de ideas, pues creo que aquí hay que seguir para adelante, no veo por qué salgan a decir algo en contrario y pues sí manifiestan que es una opinión política que supuestamente les pidió la dirección nacional, cosa que pues también estaba por aclararse y dice que ellos no son los competentes ni jurídica ni técnicamente para decir si puedo o no ser candidato y que simplemente era una opinión. Pero lo más claro, se lo digo acá, era que era una jugada política, era de un sector de mi partido y eso tengo que también ponerlo en consideración de los colombianos, una jugada pues para sacarme del juego y para poner en duda o entera de juicio en mi nombre, que era lo que más me preocupaba. Representante, le saluda William Calderón, habló del tema con el expresidente Uribe después de conocer lo que dice la Comisión de Ética, ¿tiene usted el respaldo del jefe natural del partido? No, no he hablado después de esta comunicación, yo había hablado anteriormente, él me dijo que pues que acudiera a las instancias pertinentes, creo que lo hicimos institucionalmente y en ese orden de ideas hoy nos dan la razón diciendo pues que no son ellos los competentes para decir si yo soy o no soy candidato, pero lo más importante es que no tengo ninguna sanción ni investigación disciplinaria o de ética por parte de dicho comité de ética pues que vuelvo a insisto, al parecer se prestó fue más para temas políticos desafortunadamente que para realmente avanzar en la, en el escrutinio de mi hoja de vida. Doctor Eduard, queda claro que contra usted no hay ninguna sanción, lo que no está claro es si lo habilitó el comité de ética, por eso dicen que eso va a ser para alquilar balcones en el próximo evento del Centro Democrático, donde seguramente usted se va a presentar y otros candidatos van a decir que usted no está invitado y se va a generar una situación, de hecho, si la dirección del partido no resuelve el tema antes, ¿le ha dicho algo la directora del partido acerca de si usted puede ir o no puede ir a esos eventos? Pues doctor Juan, pues no me han dicho, yo acabo de llamar a la directora, lo único que recibí fue esta carta ayer tarde de la noche diciendo pues que, o sea, que ellos no eran quienes para inhabilitarme, para decir que yo no podía ser candidato y lo que usted dice es cierto, lo que trataron fue de excluirme y eso va a estar para alquilar balcones, está para, pero ojalá se alquile balcones en cuanto a las ideas y las propuestas y no en cuanto a jugadas desde un sector que desafortunadamente sigue insistiendo en esas prácticas mañosas que tanto hemos repudiado en el partido. Así que doctor Juan, seguimos en la lucha, seguimos con más convicción que nunca y aquí la idea es ganarnos el corazón de las bases del centro democrático, las verdaderas bases, no las barras bravas y por supuesto de todos los colombianos, a eso tenemos que apuntarle Juan, yo creo que este país está cansado, y perdóneme la expresión, mamado de tanta división y de tanta polarización y ya va siendo hora que pase esa agenda de generar jugadas políticas antidemocráticas y de generar esa política de odio, nosotros estamos cansados de eso y creo que también, tanto en el centro democrático como en el otro lado, hay desafortunadamente algunos sectores que practican esas políticas y tenemos que confrontarlos con toda la institucionalidad y siempre diciendo las cosas por su nombre. Representante, vamos a sacar el elefante del cuarto y el elefante es el siguiente, sus contradictores políticos dicen por detrás, por detrás, no son capaces de decirlo abiertamente, por delante, dicen por detrás, y lo digo de esa manera para ser completamente transparente, que usted tiene mucho dinero y que es difícil justificarlo, usted que le responde a esa gente, que usted tiene un apartamento de 3 mil millones de pesos, que invitó a la gente al apartamento, que eso dejó deslumbrado a muchos, que de un momento a otro usted no tenía nada y ahora tiene mucho, eso es lo que dicen detrás suyo, a sus espaldas, y usted se ríe porque me imagino que usted sabe muy bien que eso es lo que están diciendo, pero no son capaces de decirlo de frente, no son capaces de decirlo de frente, diga, ¿cómo es el rol? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Cómo es? Habla lo dijeran de frente, porque eso fue, yo ayer le hacía una reflexión a unos compañeros, me dice, ¿y de qué lo acusan? Es como cuando usted va en esa película y dice, yo sé lo que usted hizo ayer, Luis Carlos, hágase, yo sé, y usted dice, pero yo qué hice, usted sabe, usted sabe qué fue lo que hice ayer, en este caso tratan de poner por cualquier cosa mi nombre en duda, pero bien, le quiero ser claro y quiero ser transparente, uno, yo tengo que decir que tengo un apartamento, gracias a Dios, que lo conseguí orgullosamente con mis sentías y con el AFC de ahorro programado, que es una de las ventajas que hoy tiene uno para poder ahorrar, que tengo un sueldo y con ese sueldo pago mensualmente las cuotas, pero además que el 80% de ese apartamento es del BBVA, no es mío, y en eso yo me siento orgulloso, porque es que uno tiene que sentirse orgulloso de ser honesto, uno tiene que sentirse orgulloso de combatir la corrupción, lo que no puede pasar es que a las espaldas de uno traten de inventarse cuentos, que no den la cara, y que además traten de mancillar el nombre y le digan, es que como usted sabe que hablo con el Comité de Ética, no, yo no sé, pero usted sabe que hablo con el Comité de Ética, y pues a esas personas yo creo que esa politiquería, o ese, digamos que esas prácticas, que a mí me parecen que son también prácticas corruptas, no están bien en una democracia y menos en el centro democrático. Así que, pues yo menos mal en estos días hice un ejercicio muy bueno, y fue presentarle a los ciudadanos, porque es que venía mucho chisme, pues a tal chisme le tengo que responder esto a la ciudadanía, a los jefes, y a todos los colombianos que son mis jefes, y son a los que les tengo que responder. Así que me siento orgulloso de ser honesto, de ser transparente, y pues no soy ningún rico, soy una persona que ha trabajado y poco a poco estoy saliendo adelante. Pero déjeme decirle otra cosa, Luis Carlos, es que uno porque viene de abajo, entonces no puede comprarse un apartamento, una casita, uno no tiene derecho de salir adelante, ese es el mensaje que quiere dar ese sector del partido, al contrario, yo creo que aquí uno tiene que premiar la honestidad, tiene que premiar la calidad de vida y las oportunidades, y vuelvo a insisto, las oportunidades no pueden ser solo para mí, tienen que ser para todos los colombianos, y por eso quiero ser presidente. Sí, representante, y en la misma línea de Luis Carlos, de transmitirle un poco lo que se dice y lo que algunos sectores dicen en el Centro Democrático, otra de esas premisas es que usted tiene o tuvo una relación sentimental con Catherine Miranda, que es congresista de la oposición, de hecho muy cercana a Gustavo Petro, y que eso no sería bien visto para la posibilidad de una primera dama. ¿Usted qué responde a eso? ¿Quién me habla? Santiago Ángel Yo a esos chismes no tengo por qué responder, o sea, me parece tan delicado que se metan en mi vida privada, o sea, yo por la doctora Catherine Miranda tengo una profunda admiración y respeto, ha hecho un trabajo magnífico, ha combatido también la corrupción, y hombre, o sea, me parece muy bajo, muy bajo esos chismes que además se le metan a uno en temas sentimentales, si tengo o no tengo, eso es parte de mi vida privada, y eso sí no es negociable, Santiago. No, pero cuando, perdóneme doctor Eduard, pero no, cuando uno va, si estás en una campaña política, usted está de precandidato, pues en esas cosas uno sí es claro, y lo son todos los candidatos, la esposa, el perro, todo. No, no, yo sé, pero Darcy, o sea, yo creo que... Usted lleva mucho tiempo dando las multas a ese tema, yo ya le había preguntado. Darcy, pero uno no puede salir con ese tipo de chismos, o sea, me parece como tan bajo, y lo digo con profundo respeto, tan bajo que salgan con ese tipo de comentarios. Entonces, ¿no es cierto? ¿Usted no tiene una relación con Catherine Miranda? Yo no tengo ninguna, pues, tengo una relación de respeto, admiración, con la doctora Catherine Miranda, pero pues, o sea, vuelvo y digo, ese no debe ser el debate, y dediquémonos a las propuestas, a construir un debate de altura, y vuelvo e insisto, si ese es el tema, o sea, de algunos precandidatos, me parece de lo más bajo y de lo más ruin. Representante, insiste usted que esta celada, o lo que usted llama una celada en su contra, es motivada, es movida, el cerebro, o quien está detrás de los hilos, es el precandidato Nieto? Pues, él abiertamente ha dicho que ese es lo que soy yo, y pues, trato de poner en tela de juicio, William, mi buen nombre. Aquí yo ya le devolvería la pregunta al doctor Nieto si sigue o no, pues porque él fue el que puso el condicionamiento y el veto, además. Eso fue un veto. Yo creo que fue un veto, lo digo con profundo respeto, pero con total contundencia clasista, y cobrándome, porque yo defiendo la tesis del presidente Iván Duque, lo cual me siento hoy más que nunca orgulloso. Bueno, son las 8 de la mañana, 57 minutos. Doctor Eduardo, ¿sabe qué me da tristeza? Señor. Que las mujeres que hacen su trabajo eficientemente, que las traten de meter en ese tipo de chismes. Yo creo que uno, sea Katherine, sea a Paloma, sea a Juanita, cualquier persona, uno debe mirarlas por su trabajo y merecen toda mi admiración y respeto, y creo que caer en ese tipo de chismes es, uff, duele profundamente, pero además me alimenta para seguir combatiendo esa política de chismes y misógena contra las mujeres. No, yo creo que creo que... Yo no sé si sea misógeno, permítame Darcy, yo no sé si sea misógeno, doctor Eduard, porque lo que aquí se hizo, y se hizo con mucho respeto, es preguntarle si usted sostiene una relación sentimental... No, 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 permítame, permítame, termino, 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 termino. Sí, señor, dale, ahí. Si usted tiene una relación sentimental con otra representante, porque según sus contradictores, por eso le dije yo, y le dijimos todos, eso es lo que dicen sus contradictores, eso sería reprobable. Yo le digo lo que yo hubiera respondido, yo, yo, si eso fuera verdad, yo hubiera dicho sí. Y si ella tiene una participación política diferente, pues eso habla bien de ella y habla bien de mí. Y si eso lo están utilizando en mi contra, pues son unos bellacos. Yo no me pondría berraco con lo que le están preguntando. Sí, a mí tampoco me suena mucho esa excusa. Mire, representante, y se lo dice una mujer a la que también le ha pasado, pero le voy a decir una cosa, mire, el candidato Alejandro Gaviria, ¿no fue acaso tema que su esposa era codirectora del Banco de la República y que si tenía o no que tenía que renunciar, si había una inhabilidad? Yo creo que las cosas se tienen que hacer con transparencia. Y claramente, pues, es tema de discusión de si usted está aspirando y tiene una pareja que es de otro partido, entonces, ¿cómo es la cosa, no? Al X o Y van a renunciar y le quiero decir, la figura de la primera dama o de la gestora social es tan importante como la del mismo candidato. Ese es el tema de la política y meterle eso misoginia y es que no sé qué no. Lo que hay es que ser claros. Claro, pero Darcy, querida, y te lo digo con profundo respeto y acepto, digamos, que las palabras de Luis Carlos. Lo que yo repudio no es la pregunta que ustedes claramente, además, yo tengo que defender porque yo defiendo la libertad de prensa que ustedes hacen, sino que acudan a esas prácticas para tratar de desacreditar a la otra persona. Bueno, o sea, es que ya, con todo el respeto, se están metiendo en temas emotivos, sentimentales. El día que yo tenga una novia o una esposa, pues, con orgullo saldré a decir quién es y lo mismo me siento orgulloso de mis hijos que tengo y eso para mí es una felicidad. Pero que se metan, lo que dice Luis Carlos, mis contradictores en este tipo de temas para tratar de desacreditarme, ya creo que lo que dice él es muy cierto. Muchos vellanos. Son las nueve de la mañana en punto. Representante, gracias por darnos unos minutos aquí en la IFM. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, bendiciones y gracias a ustedes por escucharme.